Hola, soy Azucena Uresti. Voy a tomarme unos minutos porque lo más importante para mí en este momento, lo más importante es agradecer. Quiero agradecer a todos sus mensajes, sus llamadas, sus muestras de apoyo, sus muestras de cariño. Para mí eso es lo que más valor tiene. Me hacen falta palabras para expresarlo. Gracias, de corazón, gracias, gracias, gracias. Además, quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional, debo decir dos cosas. No cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante cinco años. En el espacio de las seis de la tarde he permanecido desde el 2018 y aquí sigo. La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto con mi desempeño en la televisión, pues como ustedes saben, muchos compañeros y compañeras combinan su participación en diferentes medios, noticieros televisivos, noticieros de radio, en columnas, tal y como yo lo estuve haciendo, insisto, durante cinco años. Pero regreso al agradecimiento. Agradezco a todos en Grupo Fórmula, agradezco a Jaime Azcárraga, quien en medio de esta situación me ha dado su respaldo y su confianza para crecer profesionalmente, teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes. Los aprendizajes que surjan a partir de esta experiencia los tomaré con la misma pasión y compromiso, pero además ahora impulsada por la fuerza que me da saber que estoy acompañada de colegas y amigos y de ustedes que en radio, en tele o en otras plataformas siempre me han dado su apoyo y sus muestras de cariño, en las buenas y en las malas. Estoy lista para seguir participando en espacios que permitan ejercer este oficio con la mayor libertad, en espacios donde se escuchen las voces de quienes sistemáticamente son ignorados, donde se escucha a quienes luchan por sus derechos y por la justicia, donde se denuncian los excesos y se denuncian los abusos. Mi convicción siempre es estar del lado de los ciudadanos. Después de cada ciclo que se cierra vienen nuevos retos y la oportunidad de un nuevo comienzo. En eso, en eso me quiero enfocar ahora, en el nuevo comienzo y en no defraudar la confianza que ustedes han depositado en mí. Gracias de todo corazón.